No puedo cantar como tú, pero solo quería mostrar mi apreciación. Pero también terminar la costera y obviamente terminar este tramo que nos faltaba de altar aquí a Caborca. De los 11 mil millones de pesos que hemos conseguido en el sistema carretero, más de 4 mil se han venido a esta zona. Y lo hemos hecho porque nos queda muy claro que si queremos que Caborca crezca, que Sonoyta crezca, que San Luis Río Colorado, Altar Pitiquito o el mismo Río Altar hasta Santana crezca, necesitamos vías de comunicación de primer nivel para que se pueda establecer aquí la industria.